Estamos donde otros no lleguen, somos PutaendoInforma.cl, 24 horas tras la noticia. Un accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en el sector de las Quillotanas, en plena carretera que viene Putaendo con la ciudad de San Felipe. Pasadas las 11 de la mañana, Cristóbal S.A., de 21 años con domicilio, en el sector de Granaya, guiaba su vehículo Kia, modelo Río, patente B larga VJG59, desde San Felipe hacia el sector de Putaendo. Aparentemente, producto de una falla mecánica en su dirección, perdió el control del móvil, saliéndose de la pista y cruzando la calzada en forma completa para impactar de lleno con un poste del tendido eléctrico. La fuerza del impacto arrancó de lleno el poste y lo arrastró por lo menos un par de metros. Afortunadamente, solo daños eran el vehículo, ya que hay que considerar que al interior del vehículo también viajaba un pequeño de dos años, quien venía en una silla porta bebé con un cinturón correspondiente de seguridad instalado, lo que fue fundamental, ya que afortunadamente también a este pequeño solo se le diagnosticaron lesiones de carácter leve. Un accidente de tránsito registrado en la carretera que une Putaendo con San Felipe, que dejó daños de consideración en el vehículo, pero que afortunadamente también solo dejó el susto para el conductor y lo más importante, este pequeño de dos años resultó prácticamente ileso. Como siempre, Putaendo informa en imágenes con parte de lo que ocurrió en este accidente de tránsito en la carretera que une Putaendo con San Felipe. Estamos donde otros no llegan, somos putaendoinforma.cl, 24 horas tras la noticia.